Para todos los alcoholizados de corazón ¡Wepa, wepa, wepa! Tengo un hígado muy fuerte Que nació para tomar Tengo un hígado muy fuerte Que nació para tomar Yo tengo bien resistente Que quiero beber yo más Yo tengo bien resistente Que quiero beber yo más Pero en cambio el corazón Ya me lo han debilizado Y por culpa de un amor El corazón alcoholizado Y por culpa de un amor El corazón alcoholizado Tengo el corazón alcoholizado Por la ingrata que me dejó Tengo el corazón alcoholizado Por la ingrata que me dejó Bien variado y empañado Así es como vivo yo Bien variado y empañado Así es como vivo yo Tengo un hígado muy fuerte 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 Pero en cambio el corazón tuya me lo han debilitado Soy por culpa de un amor al corazón alcoholizado Soy por culpa de un amor al corazón alcoholizado Tengo el corazón alcoholizado por la grata que me dejó Tengo el corazón alcoholizado por la grata que me dejó Bien variado y empañado, así es como vivo yo Bien variado y empañado, así es como vivo yo Bueno mi gente de Houston, bienvenidos Música Tienes la guitarra, compadre Ismael Rasgale, compadre Música Me gusta como bailes, como mueves la cadera Ritmo de mi cumbia, como lo melea Me gusta como bailes, como mueves la cadera Ritmo de mi cumbia, como lo melea Me gusta tu sonrisa y su bono de mirar Pero lo que me encanta es tu forma de bailar Me gusta tu sonrisa y su bono de mirar Pero lo que me encanta es tu forma de bailar Música Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meneo Ay, mi tira linda, me tiene loco y bien apasionao Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meneo Ay, mi tira linda, me tiene loco y bien apasionao Me gusta cómo baila, cómo mueve la cadera El ritmo de mi cumbia, cómo lo merea Me gusta cómo baila, cómo mueve la cadera El ritmo de mi cumbia, cómo lo merea Me gusta su sonrisa y su amor de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su amor de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar ¡Ay! Me vuelve loco, me vuelve loco con ese Powell ¡Ay! Mi diera linda, me tienes loco y me me apasiona'o ¡Ay! Me vuelve loco, me vuelve loco con ese Powell ¡Ay! Mi diera linda, me tienes loco y me me apasiona'o ¡Gracias! 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 ¡Gracias!